Y ese liceo recibió la doble porción del Espíritu de Elía. Ahora, ¿qué pasa? Elía hizo muchas cosas siendo profeta, pero la Biblia registra siete milagros contundentes que hizo Elía. Siete, hermano. Y esos milagros fueron terribles. Usted sabe que descendía fuego de cielo cuando Elía hablaba. Mató los cuatrocientos, ochocientos y pico de baño. Pero mató los cincuenta de cincuenta y de cincuenta. Decía Elía, baja el fuego y lo consuma los cincuenta, al capitán y a los cincuenta. Y se moría porque bajaba fuego y lo consumía. Amén. Eso es, el rey acá andaba buscando a Elía para matarlo. Pero el ejército sabía que era Elía, que no era un hombre común. Y Elía, como tenía el espíritu de Jehová, sabía cuando lo estaba engañando y cuando era sincero. Cuando fue el primero de cincuenta, oye lo que dice el capitán, varón de Dios, desciende, que acá te mando a buscarla. Desciende, varón de Dios, como con una amenaza. Y nada más Elía decía, si yo soy varón de Dios, como tú dices, que bajes el fuego del cielo, te consuma a ti y a tus cincuenta. Muerto todo el mundo. El segundo va con el mismo tigreaje. Varón de Dios, desciende, que el rey te mandó a buscar. Y dice, ah, tú dices que yo soy varón de Dios. Si es verdad que yo soy varón, como tú dices de Dios. Consuma fuego, desciende, que consuma a ti y a tus cincuenta. A tú a los cincuenta. Cuando ve el último, con cincuenta, y ve el capitán, y le dice, varón de Dios, te ruego que te da misericordia a mí. Y se humilló. Y dice, contigo voy a vencer. Porque él conoció al Espíritu Santo y le dijo, desciende con él. Ese es un poder extraordinario. Una comunicación demasiado cerca que tenía Elía Jehová. Ahora, cuando viene Eliseo, que muere Elía, sucede a Elía. Y ese poder viene con fuego. Usted sabe que Eliseo comenzó a hacer milagros. Y ahí mismo, ese mismo día que salió de Jordán, hizo el primer milagro. Entonces, ¿sabes qué Eliseo? Era como un poco pequeño y no tenía moño acá. Amén, era calvo. Cuando él iba subiendo del monte de Jordán, había como cuarenta y pico de tigres. Que mientras iba subiendo, siempre había, había existido gente chinchosa. Y que le gustan atacar a la gente. Porque eso hace mucho de eso. Sin embargo, el grupo de tigres aún se pusieron, sube, calvo, sube. Subiendo una lomita iba. Sube, calvo, sube. Sube, calvo, sube. Y le decían eso, hermano. Dice que la ira de Eliseo se sendió sobre los cuarenta. Y dice cuando señaló maldijo al grupo de jóvenes. Y dice que en el monte salieron osos y mataron a los cuarenta jóvenes. Ese fue el primer, el segundo poder de milagro. Porque el primero fue que abrió el mar y el segundo fue que mató esos osos a los cuarenta. Lo mató a todos. Que con Dios no se juega. Con los hijos de Dios no se juega. ¿Tú sabes por qué Dios nos está matando gente y quedamos gente vivo? Por la misericordia que vino Cristo a morir en la cruz del Calvario, a pagar un precio por nosotros y la misericordia de Dios será atendido con una cortina sobre la humanidad. O si no, no hubiésemos sentido. Gente, en la tierra, hay un niño que dice que por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos. Es por su bondad, por su misericordia. No hay un niño. Gracias.